Porque me voy a regresar, me van a volver loca aquí, me van a volver loca, me regañen, me critican, me esto, el otro, no, no es cierto, estoy, un besote para todos, para todo el Navarro Chat, y punto, punto con N. ¿Por qué están dando mucha lata, señora? Es que están chingando mucho, un saludo, con todo mi amor, besote hasta toda mi familia, a ver, deja asumir la panza, y ponerme como, como la verita. ¿Como la verita? Sí, un saludo, un saludito, estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí, no nada más porque es Estados Unidos, sino mi hermanito que tenía ocho años sin verlo, estoy encantada, estoy fascinada. Su hermanito tenía ocho años, cuando no lo vio. Y muchas gracias a todos porque, pues, yo sé que están contentos por mí, que me aman, yo sé que me aman, yo también los amo. Fíjense mucho y Dios los bendiga. Oiga, señora, ¿dónde va, pues? Si todavía no he terminado. ¿Quieres que te diga dónde? ¿Quieres que te diga dónde? ¿En serio? ¿En serio? Es mi hermanito Panchito, está chiquito y todavía. ¿El que tenía ocho años? Sí, que tenía tres años y mamaba. Oiga, qué feo eso. Cuatro. Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, toda mi familia, que estén bien, así como estoy yo, estoy contenta, estoy aquí disfrutando. Un ladito. Un ladito, miren qué belleza, pues estoy muy contenta, estoy feliz, un logro más en mi vida y aquí estoy. Muy bien, bechos. Para todos.